En toda nudidad matrimonial es necesario que intervenga un abogado, porque el abogado, el letrado, asistirá jurídicamente a las personas que quieran averiguar la veracidad de su matrimonio, si ese matrimonio es o no es válido, si es nudo o no es. Porque cuando no existe la figura del abogado se corre el riesgo de volverse a equivocar. Siempre necesitamos la ayuda de expertos. Sabemos por experiencia, cuando nuestro coche tiene un problema, pues a veces lo podemos solucionar nosotros, pero a veces lo intentamos solucionar y lo estropeamos más. Necesitamos a un mecánico. Cuando nos duele algo vamos al médico. Luego cuando tenemos un problema jurídico, en este caso jurídico canónico, es necesario acudir a un buen abogado para que nos ayude, sobre todo para que nos ayude a enfocar bien el proceso de nudidad matrimonial. ¿Cuál es el mejor abogado? ¿Qué abogado tenemos que elegir? Pues lógicamente tenemos que elegir un experto en derecho canónico. ¿Por qué? Pues porque la nudidad matrimonial no es un proceso que va contra la iglesia, ni es un proceso siquiera que va contra el otro cónyuge. Es un proceso que va contra el vínculo, pero no contra el vínculo porque se vaya contra el sacramento del matrimonio. Se va contra ese concreto y preciso vínculo, contraído, como decíamos, en un momento histórico concreto, en un lugar concreto y con una persona concreta. Entonces el abogado, el buen abogado, intentará averiguar cuáles son los motivos de esta posible nudidad para plantearlos en la demanda que se presentará en el tribunal eclesiástico correspondiente. ¿Y quién puede ser un abogado de una causa de nudidad? Bueno, nos dice el derecho canónico que los intervinientes en los tribunales eclesiásticos deben ser doctores en derecho canónico o peritos en la materia. El doctor en derecho canónico es evidente, es doctor en derecho canónico, pero el perito en la materia, ¿quién es perito en derecho canónico? ¿Cómo se puede demostrar esa capacidad, esa pericia en derecho canónico? Pues evidentemente de alguna manera se podrá hacer, pues a través del estudio rotal, que es un máster que organiza el tribunal de la rota, a través de un máster que organiza una universidad catódica, a través de cualquier licenciatura en derecho canónico, de algunos estudios que hagan posible que esa persona tenga los conocimientos adecuados para poder enfocar y ayudar a esas personas a descubrir la verdadera realidad de su matrimonio, de saber si su matrimonio es nudo o no lo es. Con ustedes, Francisco Cardona.